¿Cuál sería el objetivo? El objetivo, ejemplo, acá en Argentina lo que estamos haciendo ahora es el tema de los rounds, en el cual completás etapa 1, 2, 3, 4 y demás. Ejemplo, te cuento un poco, la etapa número 1 es hacer ceros con un punto fijo, que en este caso es un cono, que parece fácil, pero no lo es. O sea, es muy fácil hacer ceros sin un punto en el centro para que vos tengas que seguir, y otra cosa es hacer ceros con un punto medio donde vos tengas que seguir la trompa del auto pegada al cono. Es una categoría que no está muy conocida en Argentina, pero yo creo que dentro de acá a dos años más va a ser un furor bastante amplio. Lo que refiere a la pista, ¿qué características debe tener? No, siempre tiene que ser un auto tracción trasera, no importa el año, no importa la potencia, siempre que uno se adecue al auto. O sea, yo calculo que no menos de 280, 300 caballos para poder hacer drift, pero después no tiene ninguna especificación. Bien, Nacho, justamente están en los primeros pasos, contanos qué se necesita para poder participar, sumarse a todo esto. Y primero que nada, tener la posibilidad de decir, de dejar las cosas que uno tiene y poder viajar, porque todavía acá en Euclén no está, este fin nos vamos a San Juan, después está Rosario, el fin de pasado él corrió en San Rafael, o sea, la posibilidad de poder ir. Como todo, seguramente necesita cierta técnica, contanos un poco cómo va variando para poder hacer los diferentes gestos que se necesitan en una partida. Parece muy fácil de afuera, pero se ve más complicado porque aparte de tener que estar derrapando con caballos, los autos tienen más de 600 caballos, el asiento está del lado inverso, o sea, en vez de sentarnos en un auto nacional a la izquierda, está sentado a la derecha, tenés la palanca de cambio a la izquierda, es todo al revés, bien japonés. Esto como va creciendo en popularidad, seguramente van a ir sumándose sedes, ¿Neuquén también puede ser una sede? Sí, queremos traerlo acá a Neuquén cerca del fin de año, entre el mes 10, 11 y 12, así que va a ser uno de los rounds, los vamos a hacer acá en Neuquén. Y depende del resultado que nos dé la gente, la idea es traer mínimo dos o tres veces al año cada show. Bueno, precisamente, ¿qué tipo de gente es la consumidora de este tipo de espectáculos? Mirá, ver estos autos que son Supra, BMW, Skyland, todo Nissan, o sea, ver esos autos no es normal, así que puede atraer gente que está en el tema de los fierros, como cualquier tipo de gente puede ir a verlo. Bien, ¿fue ganando en popularidad también con esto de la película de Rápido y Furioso, la sede en Tokio? Exacto, de ahí es donde surgió toda la idea de esto del drift acá en Argentina y la gente le gustó mucho todo el tema.